hola a todos creativos y creativas bienvenidos al canal del invernadero creativo esta es la cuarta parte del especial de mandalas que estamos haciendo en el canal si te has perdido los vídeos anteriores te dejo en la cajita de descripción los enlaces en el vídeo de hoy os voy a enseñar una serie de recursos para rellenar los mandalas así que vamos con él vamos a hacer un ejercicio que os va a venir fenomenal comenzamos trazando varias líneas horizontales y a mano alzada en un papel no me importa si quedan más o menos rectas o más o menos separadas entre ellas como te salgan van a ser perfectas además así vamos calentando un poco la mano empezamos con los llamados pétalos los pétalos son las formas que dotan de estructura al mandala os daréis cuenta de que hay cientos de pétalos diferente pero antes de correr hay que gatear así que vamos a empezar por cosas muy sencillitas entre las dos primeras líneas hay que trazar unas montañitas como si fueran una forma de u invertida si estás haciendo este ejercicio te recomiendo completar cada línea hasta el final para practicarlos bien partiendo de esta misma forma las evolucionamos un poquito abriendo más la base y haciendo las montañitas un poco más altas así conseguimos un pétalo diferente si abrimos aún más la base y en vez de terminar con forma redondeada terminamos en la figura con forma de punta conseguimos un pétalo diferente y muy clásico en los mandalas llegados a este punto te darás cuenta de que no te van a salir dos pétalos iguales al principio esto es algo bastante habitual pero con la práctica conseguirás que se parezcan unos a otros mucho más viendo estos ejemplos la conclusión es clara partiendo unos diseños muy básicos los transformamos para crear otros nuevos y combinaciones infinitas entre ellos y hablando de combinaciones estos pétalos sencillos pueden combinarse de mil formas diferente para crear recursos distintos con los que rellenar el mandala por cierto todos estos pétalos van a ser los de gran ayuda para rellenar vuestros primeros mandalas por lo que os recomiendo que este ejercicio lo amplíes con muchos diseños que descubráis por vosotros mismos pasemos a otra cosa además de los pétalos también tenemos que fijarnos en los patrones de relleno que aportan detalle y riqueza visual a los mandalas aquí la creatividad se vuelve loca pero por mi propia experiencia he visto que en este punto se suele bloquear mucho la gente empecemos trazando de nuevos las mismas líneas horizontales que hicimos para los pétalos el primer diseño para calentar será el mismo pequeñas montañitas con forma de u invertida de nuevo rellenamos la niña hasta el final ahora vamos a echarle un poco de imaginación con qué formas podemos rellenar un mandala nos sirven unas pequeñas rayitas con un puntito encima lo que viene siendo una y sin complicarnos mucho cualquiera puede hacer este diseño incluso un niño con este otro vamos a jugar un poco más que os parecen unas espirales hacia un lado hacia el otro con más o menos vueltas las espirales siempre quedan fenomenal integradas en el diseño pasamos a los círculos si decía que mandala significa círculo los círculos van a ser un recurso fantástico para rellenarlos y dan mucho juego no os creáis que por ser una forma tan sencillita sólo sirven para una cosa los podéis hacer más grandes más pequeños más o menos separados más juntos hay los círculos si un día os quedáis bloqueados y no sabéis que dibujar los círculos siempre sacarán de un apuro y aquí os dejo con más ejemplos un apuro y aquí os dejo con más pequeños y aquí os dejo con más pequeños y aquí os dejo con más estos son sólo algunos ejemplos podéis inspiraros en libros de centagle en la naturaleza en vidrieras en azulejos no sé la inspiración está a nuestro alrededor y con ellos podéis rellenar los mandalas que haremos en el próximo vídeo así que si no te lo quieres perder dale al like suscríbete y dale a la campanita para ser el primero en enterarte del próximo vídeo hasta luego creativos